Que más bebé, llevo varios días buscándote Desde aquella vez, no pude dormir deseándote Quisiera saber, si como yo tú andas pensándome Dime de una vez, que mi cuerpo está aquí esperándote No he podido dormir desde que tú no estás No iba a enamorar, me iba a perder la apuesta Discúlpame si todo esto te molesta Pero es que olvidarte a mí mucho me cuesta Donde consigo a otra con todo ese piquete Con ese cuerpo hermoso y que no busque diéste Como una como tú, cualquiera se compromete Que tú eres perfecta y que rico le metes Ey, explica como le digo a mi cama Que no vendrá mañana, que hago con estas ganas De besarte como en esa madrugada En la que amor juraba y rico me brincabas Ey, vi todos tus videos en TikTok Mami, quítame el vlog, si ti me siento alone Detrás de ti voy como un perro cazador Persiguiendo tu olor, aguantando el dolor Los dos pegamos como Kanye King Mami, tú eres mi queen y yo tu real, tu king Esto no debimos ponerle fin Por eso estoy aquí, extrañando tu fin Ey, una como tú no consigo Por eso sigo pidiéndole a la vida que esté conmigo Si tú eras mi polvito fijo Porque cada hora tienes que verme solo conmigo Que más bebé Llevo varios días buscándote Desde aquella vez No he podido dormir deseándote Quisiera saber Si como yo tú andas pensándome Dime de una vez Que mi cuerpo está aquí esperándote No he podido dormir Dicen que los detalles más bonitos Vienen de las personas más frías Te extraño, bebé De Sibel & Music Ya tú sabes quién soy yo No hace falta que te lo diga Música 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 Música